Bueno, tengo en mis manos un libro encantador. Estaba aquí con el autor leyendo algunos relatos, algunas frases de esta obra, pequeñita pero intensa, que te hace pensar, te hace reflexionar. Reflexiones de ejercicios para el corazón de Alejandro Pérez Guillén, que está aquí con nosotros. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, encantado de estar aquí compartiendo un poquito literatura y vida contigo. Y pensamientos. Sí. Y reflexiones, nunca mejor dicho. Exacto. Bueno, no es la primera obra de Alejandro, ven en la mesa que tenemos aquí nueve obras, podemos contabilizar, cada una a su estilo, mucha poesía, prosa también, pero sobre todo mucho corazón y mucho pensamiento y mucho de tu propia vida, ¿verdad? Es que yo creo que no se puede escribir si uno no pone el corazón, pero que yo creo que tampoco se puede vivir si uno no pone el corazón en cualquier gesto, en cualquier movimiento, en cualquier detalle, porque si uno no lo da todo puede tener la sensación de que no ha vivido y quedarte con esa sensación de vacío, yo creo que es lo más triste que uno puede llevarse a la boca. Bueno, cuando empezaste a escribir este libro me comentabas antes que fue un poco, no una casualidad, pero sí un reclamo de la gente, ¿no? Fue fruto de eso, pusiste una reflexión en la red social y la gente te reclamaba, ¿no? Más y más. Y tú dijiste, bueno, qué mejor que es poner todo lo que siento y todo lo que estoy viviendo a través de las letras, ¿no? Reflexiones, ejercicios para el corazón. Fue un libro de terapia o de autoterapia para mí cuando me encontraba mal, fruto de la separación. Me dio por encontrar una vía de escape. En algunas veces hacía deporte y en otras me daba por escribir. Yo creo que cuando uno pone en el papel cómo se siente y lo lee con sus propios ojos, le da cierta distancia, parece comprender mejor la situación en la que se halla. Y yo creo que uno necesita ver por escrito su vida, sus pasos, y así quizás sea más sencillo entenderse y entender la vida. Y conocerse. Exacto, todo es un proceso de conocimiento, de vida. Pero claro, no nos engañemos, este libro no va a contar el día a día. No es un diario, no es, claro. No es un diario, sino son estados de ánimos que suelen arrancar de una anécdota personal, de una experiencia vivida, pero cuando uno empieza a apodar el árbol de la escritura, se queda con un sentimiento universal, un sentimiento que cualquiera puede estar sintiendo en un momento determinado. Y yo creo que eso es lo que llamó la atención a los lectores anónimos cuando colgué la primera reflexión en el Facebook. Pues hay que decir que este hombre que ven aquí está muy relacionado con el mundo de la literatura, de las letras, de los libros, porque es el responsable de la Biblioteca Municipal de Benalup, donde reside el Estudio Filología Hispánica aquí en Cádiz. Y es promotor cultural, porque es inquieto en esto de la cultura, sobre todo nos importa que haya gente así, teniendo en cuenta los datos tan malos que tenemos sobre la lectura en nuestro país. Y animas a la que la gente lea desde pequeños, me imagino que en un pueblo como Benalup, donde parece que está muy lejos, no se hace nada, pero en esos pueblos se hacen muchas cosas también. Hay gente muy inquieta a nivel cultural, gente como tú que hace que existan talleres de lectura, haya actividades y la lectura esté viva cada día. Intentamos por lo menos que la palabra siga viva, que la gente, me refiero ya no solo a los niños, sino también a los mayores, que todos puedan tener la oportunidad de tener cerca o tener entre los dedos, palpar el papel, cada uno después tiene la opción que elija, porque hay muchas actividades de ocio contra las que luchar. Yo no creo que haya que luchar nunca, sino todo lo contrario, valerse de esas herramientas para invitarlos también a crear un mundo tan apasionante como la lectura. y invitarlos a que se adentren sin miedo, quitar muchas veces los tópicos. Y que no es una obligación. Ahí va, quitar los tópicos y entre esos tópicos es la idea de que la lectura puede ser algo aburrido, algo que no tiene sentido, porque uno no ve, podríamos decir, el componente práctico al instante, sino que ese hecho tarda tiempo en producirse en cada persona. que uno es muy difícil que vea el progreso en sí mismo, pero yo estoy totalmente convencido de que los demás se dan cuenta inmediatamente de si una persona es instruida o no. Y en el caso de elegir, hay que intentar ofrecer la lectura como un elemento atractivo, como un objeto de ocio, como cualquier otro, y hacerlo ameno, divertido, entretenido, que pase un rato agradable. En ese sentido, en la biblioteca organizo un club de lectura con adultos, nos reunimos todas las semanas. Lo que hacemos es debatir, hablar. Sobre libros, sobre lecturas. Todos llevan el mismo libro, leemos una parte de él, y sobre el argumento, sobre los personajes, o incluso jugamos a ser adivinos muchas veces, a ver qué es lo que puede ocurrir en la historia. Lo mismo hago también con los niños. Lo único que ocurre es que, en el caso de los niños, la lectura es en voz alta, en la biblioteca. No se llevan los libros a su casa, sino leemos allí en el espacio. Eso hace también que se involucren más en la historia y sea también un juego entre todos. Exacto. Pero al niño yo no quiero mandarle tareas a su casa, sino que allí, cada uno, con su tono, con su timbre, con sus características, sea capaz de darle voz a la palabra dormida, pero que espera que un niño las despierte. Bueno, palabras dormidas que espera que un niño los despierte, si un adulto, en este caso, son palabras que no están muy dormidas, están muy vivas, porque también hay críticos muy interesantes, como Torina Sagasti, que ha hecho una reflexión sobre este libro, y dice que si alguien necesita un libro de autoayuda, es un momento delicado, en el que todo parece tocarse o está desorientado porque los acontecimientos le superan. Este sería el libro adecuado que habría que leer para vencer los baches de esta carretera impracticable en la que a veces se convierte la vida. No es un libro de autoayuda, pero es un libro que nos puede ayudar muchísimo en momentos delicados. Bueno, si alguien se puede sentir identificado, si a alguien le sirve la lectura como vía de escape, si alguien puede sentirse acompañado a través de la palabra en ese callejón sin salida que parece a veces la vida, pues yo le animo no solo a que lea este libro, sino que lea cualquier otro que le pueda servir como desconexión, desconexión, no como huida, pero sí como un modo de olvidarse un poquito de los problemas que la tenazan. Y sobre todo un modo de descubrir otras cosas nuevas, porque la lectura y las historias que ahí se cuentan en cada libro nos hacen ver la amplitud al mundo, ¿verdad? Que existen otras historias, otras situaciones, otros personajes. Saber que hay más mundos de los ojos que uno contempla, saber que hay gente que puede estar en la misma situación que uno y sobre todo ver que la vida es mucho más amplia de lo que nosotros nos imaginamos. Bueno, este libro que parece que se puede leer rápido, cosa que agradecemos porque es cómodo, es un libro que podemos llevar encima en cualquier momento y coger y abrir la página por cualquier número, en la 94, la 84, la 70, y leer en un momentito algo que nos puede ayudar bastante en ese momento. Pero hay una parte del libro que me llama la atención, que es esta parte de frases que tú has llamado mordiscos. Son frases, reflexiones. Es la parte más corta porque la idea es que con muy pocas palabras sea capaz de decir muchísimo y uno lo lee con mucha rapidez, pero necesita mucho tiempo para reflexionar sobre lo que ha leído. Esa es la idea de esa parte, de no dejar a nadie indiferente, de darle un pequeño pellizco en el alma para que despierte, para que viva, para que sienta. Bueno, entre otras frases se ha abierto, por ejemplo, la página en un título mal de altura. Para vivir en las alturas es preferible un corazón al viento que unas alas en la tierra. Una frase cortita pero que te hace reflexional. El corazón, el corazón no tiene edad para sentir los abrazos de la vida. Parecen cosas que son fáciles de asumir, pero muchas veces nos cuesta llevarlas a cabo, ¿verdad? En la vida. La teoría siempre es más sencilla. Es mucho más fácil aplicársela cuando uno no se siente afectado por las circunstancias y, sin embargo, si uno la tiene muy presente, quizás sea también más fácil llegar a ella, ponerle en funcionamiento. Tienes ahí algunas páginas señaladas. Me gustaría que me destacaras alguna. Bueno, yo voy a leer un trocito de una historia. Voy a contar un poquito. Se titula Los Quienes. Lo escribí cuando leí a Galeano, que tiene uno que se llama Los Nadies, una especie de crítica social. En este caso no hay ninguna crítica social, pero me llamó la atención Los Nadies, ¿no? Pues yo voy a cerrar a Los Quienes, imitando un poquito, aunque el contenido y el sentido no tienen nada que ver con el de Galeano. Hay quienes esperan en la comodidad de un sofá que la vida les llene los bolsillos de asombro, que el amor se derrame a la orilla de sus labios, como ese vaso de ginebra que ahoga bajo el hielo el grito enfermo de la soledad, que el tiempo se apiade de los pusilánimes cuando las horas carecen de memoria. Hay quienes se dejan arrastrar por las circunstancias, como esa nube sin voluntad propia, que no tiene más remedio que volar a merced del humor caprichoso del viento. Hay quienes se enfocan cada paso como un desafío y cada desafío como el paso cotidiano de sus días. Hay quienes tropiezan sin miedo a la caída, hay quienes caen por miedo al tropiezo, hay quienes se ponen de pie antes incluso de besar el suelo, hay quienes sueñan con la certeza de que el pulso se acelera con el riesgo. Yo no sé qué decisión van a tomar ustedes. Yo definitivamente me lanzo al vacío. Bueno, con el ánimo de que quien lea esto se quede al menos reflexionando. Es el objetivo de la literatura al fin y al cabo. Exacto. Pensar y sentir. Bueno, yo tengo aquí además una lista de algunas cosas que la he escrito en diferentes obras, por ejemplo, Vivir en las alturas, La niña de 18 años, Cita en Aral, Me estoy acomodando a dormir contigo, pero por ejemplo la primera que he nombrado Vivir en las alturas fue precisamente eso que colgaste en redes sociales, en Facebook, que te hizo seguir adelante con este libro. Con este libro y con la vida. Y con la vida. Exacto. Ayudó, ayudó, la verdad. Y para mí sirvió como una manera de sacar afuera lo que llevaba adentro. Yo creo que no debe uno guardarse demasiadas cosas porque se pudren en el interior y antes de que eso ocurra es mejor airearlas, que corran, que tengan su propia vida, que se independicen de uno. Y que otra gente también las oiga y poder compartirlas. Pues si sirve incluso como un mensaje de diálogo para el lector, bienvenido sea. Y la niña de 18 años que no es nada menos que tu madre. Exacto. Una circunstancia especial. Yo fui siete vecino. Bueno, no había cumplido todavía, mi madre, los siete meses de embarazo. Rompió agua en el pueblo. Se montó en el coche con mi tío. Vino aquí a Cádiz, a residencia. Estuve varios meses en una incubadora y los médicos, cada vez que hacía mal tiempo, cada vez que había el más mínimo inconveniente, pues le daban a entender a mi madre que yo no iba a sobrevivir. Mi padre después, con ese sentido del humor que lo caracteriza, me decía que no estaba todavía desarrollado, que era muy feo. Y que era como un gato desollado. Y con esa idea de un gato desollado, de que mi madre tenía 18 años cuando me tuvo, pues escribí el poema La Niña de 18 años. Este, por ejemplo, otoño en llamas, de marzo de 2014, cuando se eleva en septiembre con un tinte de tristeza en el cabello agotado, cuando los recuerdos derrotados lamen los arbustos de la orilla y la victoria del verso se dirime entre las aguas. ¿Cuándo escribiste esto y por qué? Bueno, ese fue, si no recuerdo mal, un poema todavía inédito. Aparte de esto, tengo un par de libros. Uno, totalmente acabado, que lo voy a titular Sol de invierno contra la borrasca. Y otro, prácticamente también, que le faltan ya los últimos retoques, la fase de corrección, que muchas veces es la más... O menos la más pesada. O menos la más pesada, ¿no? Que lo tituló Campos de nebros. Ese poema cuenta un poquito la idea de que uno siempre está despierto a la vida y despierto al amor, aunque uno se vaya acercando al otoño de su vida. Muy bonito, pues yo desearía que toda la gente que pudiese acercarse a su obra lo hiciera. De hecho, estás inmerso ahora en promoción. Te han llamado incluso para otras ciudades de España para ir a presentar este libro. Y te deseo mucha suerte. Me imagino que vas a decir que sí, ¿no? A todas esas llamadas de promoción. Bueno, sí. Habrá que hacer una selección. A las que pueda y el tiempo me lo permita, sí. Ya prácticamente enero y febrero lo tengo cubierto. El día 20 en la Biblioteca de los Barrios, sí, este viernes presento el libro. El 27 voy a Barbate, en la Galería, que está en el Paseo Marítimo. A las 8 de la tarde también. El 17 voy a Puerto Real, en la Iglesia de San José. Y el 23 de febrero a la Fundación Caballero Bonales en Jerez. Eso por ahora es las presentaciones previstas y ya poco a poco iré organizando un poquito el planning de marzo. Estupendo. Además, marzo que ya primavera y ya se acerca la Feria del Libro, que tan importante es también para un escritor, para dar a conocer sus obras y también para conocer a otros escritores y los libros que se han publicado. Hablábamos antes de los datos del nivel de lectura en nuestro país. Escribir es muy complicado. Leer parece que todavía más. ¿Recomendarías alguna obra para aquellas personas que estén un poquito alejadas del mundo de la literatura y se empiecen a acercar a los libros? Bueno, yo ya que estamos aquí, yo aconsejaría autores gaditanos. Hace poco estuvo aquí Antonia Nazagasti con su recetario de muerte, un libro de micro relatos relacionado un poquito con aquellos modos de acabar con la vida de alguien. Muy interesante. Pero fue para él un ejercicio de diversión y yo creo que si él se divirtió tanto escribiéndolo, es muy probable que quien lo lea también quede contagiado con ese entusiasmo. Y otra figura que yo destacaría es Pedro Sevilla, que para mí es uno de los mejores poetas de España. Es una persona que pone el corazón en cada verso y en cada palabra y merece la pena echar un vistazo a su obra. Alejandro, ha sido todo un placer. Muchas gracias por venir y por mostrarnos tu trabajo y la buena labor que haces allí en Benalub. Es un ejemplo para muchas personas que quieren seguir llevando la literatura por bandera y sobre todo contagiar a niños y mayores de la magia de los libros. Bueno, no es muy complicado porque a mí me gusta, yo disfruto y si veo que alguien hace o se lo pasa bien con algo que a mí me divierte, pues mucho mejor. Así que no es ningún esfuerzo, sino al revés, todo lo contrario, una satisfacción. Pues muchísimas gracias, hasta otro día. Y que te vaya muy bien con esta obra. Pues muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con más asuntos aquí en El Mirador. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!